Ahí estamos. Sí, te escucho perfecto. Decíamos que, bueno, ustedes junto a un grupo de trabajadores de la cultura, vos en tu caso sos mago, trabajás de ello, quiero formar parte de las actividades oficiales o culturales oficiales de la Municipalidad de Roldán. Daniel Escalante no lo está dejando trabajar, ¿qué es lo que sucede? Mira, hay un problema muy serio, sobre todo en estas regiones, con el tema de cultura y sobre todo el arte. Es como de que no tienen en cuenta que la cultura es un trabajo y especialmente de que necesitamos nuestros espacios. El médico trabaja en el hospital, está en el área de salud, los docentes están en el área de educación, los deportistas en el área de deporte, y lo de la cultura parece como que no tenemos área. Y cada vez que preguntamos qué pasa con el presupuesto de cultura, qué pasa con nuestros espacios, no tenemos espacio. Y yo soy un artista que tengo 30 años de trayectoria, muchos me conocen, como digo, el modo Teo y Pibula también, 30 años comprobables, no es que tengo antecedentes, tenemos mucho trabajo, etcétera, y hace tres años de que está esta gestión, que directamente nada, nada, nada de nada. Y es una lástima porque sí hay dinero para otros artistas, vienen artistas de otras ciudades, vienen otros espacios, etcétera, para eso hay dinero. Para nosotros, los artistas locales, no hay plata, no hay espacio, ¿viste? Y encima no somos concejados ni en la grilla cultural, ni por lo menos somos concejados para decir, bueno, está bien, que nos pregunte, mira, no hay plata, pero si quiere participar, tenemos un espacio, estar parte. Directamente somos ignorados totalmente. No solo, no hay plata para contratarnos, sino que directamente no tenemos espacio. ¿Todos los artistas locales viven esta problemática o algunos sí, otros no? No, todos, todos, todos. Algunos quizá un poquito más, algunos quizá por ahí en lugar de, le dan un poquito más de espacio, un poquito menos, pero todos de alguna manera están desplazados. Hace poquito, no sé si muchos conocen al compañero Quita, le hicieron, le destruyeron una obra de arte. Un pintor. Se la sacaron. Un pintor. ¿Qué? Es un pintor. Un escultor y pintor, la dos cosas. Escultor y pintor. Y una escultura que tenía de un, ¿cómo se llama? De un violín gigante, de cinco metros, cuatro metros, se la destruyeron todas, se la dejaron en la casa toda destruida. Que en su momento anduvo los videos dando vueltas. No, todo, de alguna manera u otra, tenemos todos nuestros problemas con la Secretaría de Cultura, que no nos incluye a los artistas, no nos reconoce. Y Roldán es una ciudad que tiene muchos artistas. Están, más o menos, tenemos contabilizados más de 80 artistas en Roldán. Artistas infantiles, somos varios. Yo soy el que más grito, porque bueno. Te preguntaba lo del tema ideológico, porque en su momento ustedes denunciaban una suerte de discriminación ideológica por parte de la gestión. Eso ha cesado. Es para todos igual hoy. Conmigo, especialmente, porque yo soy peronista, hay una discriminación por el tema ideológico político. Pero hay otras partidas que no son ideológicamente peronistas, pero sin embargo también están afuera. ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. ¿Y cómo hacen para vivir hoy en Diego? Está complicado para todos. Imagino que para ustedes también. ¿Cómo se lo rebuscan? Bueno, gracias a Dios, yo tengo mi trabajo alternativo, mi entrada. Desgraciadamente, en la Argentina no se puede vivir la cultura como en otros países. Desgraciadamente, la cultura en la Argentina la tenés que tener como un hobby, porque es imposible. Yo en mi juventud quise vivir la cultura, del arte, de lo que hacía, y tuve que ser bohemio para poder vivir la cultura. Y bueno, a medida que fui madurando, ya estoy grande, uno va haciendo otras herramientas, trabajo de cosas, y dejo la parte artística, no la puedo dejar. Aquellos que estamos en el arte, no lo podemos dejar, lo necesitamos hacer. Entonces, bueno, lo dejamos. ¿La provincia finalmente lo llama para su actividad cultural? ¿Susana Rueda lo llama o no lo llama? No, no, ¿de qué está este gobernador Pujaro? No, no, no. No lo llama. Nosotros tuvimos trabajo, gracias a Dios, con el gobernador anterior, ahí no me sale el nombre. Perotti. Perotti. El contacto, Diego. Gracias. Bueno, yo quiero dejar esto claro, tenme cinco minutitos. Sí, sí. Los artistas, los artistas no somos vagos, somos hacededores de, creamos, somos creadores. No somos vagos, nosotros necesitamos espacios y necesitamos de que las secretarías de cultura, que son nuestras, son para los artistas, las secretarías de cultura, necesitamos que nos den una mano, porque son espacios donde nosotros nos ayudan a seguir creando. No somos vagos, a pesar que nos digan que somos vagos, somos creadores y generamos mucha riqueza y en la pandemia se notó. El arte hizo que la pandemia se llevara adelante un poco mejor de lo que era estar encerrado. Gracias por el contacto, Diego. Dale, un abrazo. Adiós.